¡Saludos! Les habla Aníbal Santaella y esta es la pizarra de Bitcoin, una serie de videos para descubrir Bitcoin. Hoy les hablaré del día de la pizza de Bitcoin que tiene su origen el 22 de mayo de 2010. El 18 de mayo de 2010, Laszlo Heinex publicaba en el foro de Bitcoin en la página bitcointalk.org Pagaré 10.000 Bitcoin por un par de pizzas, como quizás dos grandes, así que me queden algunas sobras para el día siguiente. Me gusta haber dejado pizza para picar más tarde. Puedes hacer la pizza tú mismo y traerla a mi casa o pedirla en un lugar de entrega. Pero lo que busco es que me traigan comida a cambio de Bitcoin, donde no tengo que pedirla o prepararla yo mismo. Algo así como pedir un plato de desayuno en un hotel o algo así como solo te traen algo de comer y estás feliz. Me gustan cosas como las cebollas, los pimientos, la salchicha, los champiñones, los tomates, los pepironis, etc. Simplemente cosas estándar, sin coberturas de pescado extrañas ni nada de eso. También me gustan las pizzas de queso regulares que pueden ser más baratas de preparar o adquirir. Si está interesado, hágamelo saber y podemos llegar a un acuerdo. Gracias, Laszlo. Así comenzaría a escribirse la historia del día de la pizza de Bitcoin. Para el momento que Laszlo publicaba su oferta de pagar 10.000 Bitcoin por un par de pizzas, esa cantidad de Bitcoin en el mercado spot tenía un valor aproximado de 41 dólares norteamericanos, lo cual hacía la oferta de Laszlo mucho más atractiva. El 18 de mayo de 2010, horas más tarde del mensaje inicial, alguien comentaba 10.000, eso es bastante. Podrías venderlo en www.bitcoinmarket.com por 41 dólares norteamericanos, ahora mismo. Buena suerte en conseguir tu pizza gratis, Ender X. Prácticamente Laszlo estaba ofreciendo una prima de bonificación a aquel que tomara la oferta. El valor estimado de dos pizzas como esa era de 25 dólares norteamericanos, lo que hacía que los 10.000 Bitcoin tuviesen un descuento de alrededor de un 39% con respecto a la tasa de cambio en el mercado spot. Sin embargo, no fue hasta el 22 de mayo de 2010 que Jeremy Sturdivant, alias Yercos, aceptó la oferta y se convirtió en la contraparte de Laszlo, en la primera compra documentada de un bien o servicio tangible utilizando Bitcoin. El 22 de mayo de 2010, Laszlo hacía público el éxito en su búsqueda de cuatro días para cambiar 10.000 Bitcoin por un par de pizzas y publicaba en la página del foro de Bitcoin. Solo quiero informar que cambié exitosamente 10.000 Bitcoin por pizza. Agregaba un link con fotos de las pizzas y agradecía a Yercos. Gracias Yercos. Laszlo pudo haber obtenido un mejor negocio, quizás una pizza extra y así recibir tres pizzas en lugar de dos por la misma cantidad de Bitcoin. Pero en realidad es admirable que en el 2010 Laszlo usara Bitcoin comunidad de cuenta, patrón de precio, para valorar un par de pizzas independientemente del valor de ellas en dinero de curso legal. E inclusive logró incentivar la demanda para su oferta ofreciendo un descuento sobre el valor de referencia de la tasa de cambio de Bitcoin en el mercado spot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!